Música Nosotros integramos el sector Estetla, los Sabinos, Cholula y la comunidad de Estetla. Bueno, como un primer momento, retomamos aquí el trabajo, ahora sí como ustedes saben, preescolar, primaria e inicial, no trabajamos de forma conjunta, pero sí retomamos el trabajo de preescolar para ir analizando e ir seleccionando algunos datos que nos dieron así como para rescatar, cómo se dio esto, los materiales que se utilizaron y otros elementos. La compañera Domitila, que como ella estaba en preescolar, le pedimos que narrara qué fue lo que hicieron en el momento de la investigación. O sea, desde un primer momento, desde su organización, cómo se organizaron, en dónde, en tiempo, todo, ¿no? Entonces, durante ese momento fuimos recopilando, los que estuvimos en el equipo fuimos recopilando datos, fuimos analizando, anotando las... anotando lo que se fue haciendo, y posteriormente ya fuimos rescatando algunos instrumentos que fueron utilizando ellos durante ese momento. Bueno, pues comentan que, en primer lugar, hicieron una reunión, supongo que aquí, desde que nos dieron el tema para realizar, que investigáramos, para elegir el tema, los dos compañeros se platicaron, y ya vieron la forma de cómo organizaron los padres de familia en una reunión para ver sobre esa situación. Dicen que, en la reunión de padres de familia, ellos mismos, los padres, fueron eligiendo el tema, y finalmente quedaron con el tema del maíz, que ustedes ya lo han visto en otros momentos cómo se fue dando. Y en esa reunión se hicieron algunas encuestas, encuestas con los señores, con los compañeros que estuvieron ahí presentes, para ir viendo cómo se iba a hacer, qué era lo que tenían que hacer, o sea, la forma de organizar el trabajo. En esa organización de trabajo ya vieron en qué terreno iban a ir, en qué momento lo iban a hacer. Posteriormente, ya que tenían una planeación así, aunque mínima, pero ya tenían por dónde ir, por dónde encaminar el trabajo, ya se fueron al lugar de los hechos, se fueron directamente a la pizca, que le llaman, ¿no? Ahí se involucraron las personas que, los padres de familia, maestros, alumnos, se involucraron en el trabajo. De esa forma fuimos rescatando algunos elementos y alguna forma de cómo se organizaron, cómo trabajaron, y ahí nos dimos cuenta que el trabajo fue cooperativo. Hubo interacción, o sea, ahí fuimos rescatando, al final fuimos rescatando que hubo interacción entre padre, maestro, alumnos. Hubo colaboración. Decíamos en el equipo que cuando se hace ese tipo de trabajo, pues nadie se queda sentado, ¿no? Nadie se queda viendo, sino que todos participan. De una manera o de otra, todos participan en el trabajo. Hubo interés. ¿Por qué interés? Porque es un trabajo que la gente lo realiza diario, y cuando se... En el momento en que se juntaron, que se reunieron para hacer ese trabajo, fue muy emocionante, yo creo. Por ese lado, vimos que hubo interés, motivación. Durante el proceso que se siguió, pues los maestros estuvieron muy atentos, ¿no? Observando, porque esa es la intención. Ya que tenían una planificación por dónde iban, por dónde iban, hacia dónde se estaban enfocando, entonces hubo una observación directa. Accionando, pero al mismo tiempo colaborando, haciendo, tomando nota, observando, ¿no? Porque siempre, siempre, no falta alguien ahí que se queda, como que no se integra, o como que participa más. Entonces todo eso lo fueron recopilando durante ese momento ellos. Hubieron momentos donde tuvieron que usar la cámara fotográfica. A lo mejor en el momento de seleccionar el maíz, de clasificar, y todos los trabajos que se fueron haciendo, iban tomando fotografías para tener evidencias. Tal vez en ese momento no estaba muy claro para qué iban a sentir las evidencias. Nosotros cuando tomamos fotografías lo hacemos nada más como para recuerdos, o para como que querían que así estuvimos, ¿no? Pero si nos damos cuenta, ahorita vamos con las fases de la investigación. Ahí nos vamos a dar cuenta en qué momento vamos a utilizar todos estos elementos. Todo lo que fuimos observando, lo que íbamos rescatando del trabajo que estamos haciendo. Usaron lápiz, cuaderno, hojas, marcadores, papel, bols, colores. Bueno, esto en diferentes momentos. En el momento de la acción, a lo mejor no tenían ahí su libreta. Pero ya cuando se trasladaron al aula, a lo mejor ahí les pidieron a los niños, ¿no? Que fueran dibujando algunas cosas, algunos elementos que se ocuparon en ese proceso. Bueno, aquí también pudimos ver, o podemos ver que utilizaron algunos instrumentos, pero ahora sí se clasificaron por instrumentos de trabajo. Y aparte son los instrumentos de observación, donde utilizaron para ir recopilando los datos. Ahí tenemos el arado, el picador, el canasto, machete, yunza, bueno, todo lo que se fue utilizando para realizar el trabajo. Bueno, después de todo eso, se concluyó el tipo de investigación que se hizo. Fue investigación-acción. Está enfocado a eso. Sabemos que no está terminado, que faltan algunos más elementos. Si nos vamos a la investigación cualitativa, ahí no puede decir todos los momentos, el proceso que tiene que pasar ese tipo de investigación. Pero este trabajo sentimos, o lo tomamos así, que está encaminado hacia la investigación-acción. ¿Por qué? Porque hubo un primer momento de planeación. Y nos demitimos a la lectura, ¿sí? En breve. Ahí tenemos las fases que se tienen que seguir para realizar una investigación-acción. Entonces pudimos rescatar que aquí la planificación, pues fue el primer momento, ¿no? De cómo lo planearon, lo platicaron. Algunos puntos, a lo mejor lo hicieron de forma verbal, pero sí lo platicaron, sí lo planearon. No se fueron y llegaron al campo, nada más vamos a sembrar, vamos a cosechar, y se acabó. Sino que hubo una intención, hubo una idea hacia dónde enfocarse. La investigación-acción participativa y la cooperativa. ¿Por qué? Porque se involucraron los niños, estuvieron accionando con las cosas ya directamente. Los maestros, ellos iban por delante. Este trabajo, pues ya lo estamos enfocando a la investigación-acción. Bueno, de ahí seguimos con lo de primaria. También hicimos algún trabajo, pero no fue tan... Ahora sí que hubieron cosas que nos hizo falta, ¿no? Bastante. Sí, nos fuimos a investigar sobre el proceso del maíz, de la siembra, todo el proceso, pero a través de la entrevista. Ahí fuimos recopilando datos, a través de cómo la gente siembra, cómo selecciona su maíz, en qué tiempo y en qué momento prepara la tierra, el maíz, por qué es la luna nueva o no sé en qué luna, en fase lunar, se tiene que desgranar. Y todo ese proceso lo fuimos anotando y ahí tenemos las evidencias, pero fue a través de la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!